Vamos a tener en Barcelona dos amigos que hacen un cine magnífico. Son dos directores franceses, Toledano y Nakache. ¿Os recordáis de intocable? Pues en esa perspectiva nos presentan la película Especiales. Especiales está basada en un hecho real. Una entidad fundada por un musulmán y otra entidad fundada por un judío. Y se reúnen precisamente para acompañar la situación de jóvenes con autismo. Esa asociación responde ante casos urgentes. Acepta pacientes que la sociedad margina o sin perspectivas de mejora. En clave comedia, divertida, pero con mucho fondo. ¿Qué es ser voluntarios? ¿Qué supone? ¿Cómo resistir las dificultades y cómo ayudar a crecer a las personas? El misterio de la gratuidad, el misterio del arranque basado en hechos que realmente son vividos y que en la película se transmiten. Con unos actores magníficos y sobre todo con unos autistas que realmente nos harán reír a fondo y nos mostrarán su corazón de verdad. Por eso os recomendamos que vayáis a ver Especiales, la comedia que vamos a tener este invierno. ¿Puedo apoyar la cabeza en tu hombro? Sí, pero rapidito.